Es casi un experto en loafer, porque él mismo lo sufrió, el señor Luis de Lía. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Pablo. ¿Cómo has vivido estos días? Con mucha intensidad, con mucha bronca, con mucho dolor. Realmente lo que han hecho con Cristina es algo, una vergüenza. Que nos pone al borde del límite. Hemos llegado de nuevo, después de 20 años, a un momento de la historia que es ellos o nosotros. O se consolida el loafer para todos los tiempos. Tenemos un poder judicial amañado por la oligarquía y el imperio. Este poder judicial al servicio de Macri, de Clarín y de la Embajada de Estados Unidos. O vamos y vamos a una estapa superior. Yo creo que esto no se resuelve con marcha espasmódica, porque eso nos va a llevar a un desgaste. Acá hay que organizar un plan de lucha nacional basado en grandes experiencias que tuvimos. Yo vengo hablando de corte de ruta por tiempo indeterminado hasta que se vaya a la corte. Epa, vino tranquilo. A ver, no muchacho, no eso. Hace 10 días la quería jubilar a Cristina. Mirá, yo la última vez que le gané a esta gente con Alderete y el peronismo de la matanza fue hace 21 años. Yo estuve ahí con vos, yo estuve ahí con vos. Fue después de 19 días en la ruta, hasta que derrotamos el modelo neoliberal y a los 4 meses se tenían que ir. Yo lamento decirte, querido Fernando, que aunque hagamos una marcha de un millón no se van a ir. Hay que estar muchos días con espíritu gandiano, con Luther King en el corazón, con nuestras verdades en la mano, sin piedra, sin violencia. Te van a acusar de todo mañana. Y sabés qué, me gustaría ver en Panamericana 20.000 compañeros, en el acceso este 20.000 compañeros, en el corte de la ruta 3 en la matanza 20.000 compañeros, 20.000 en el puente Puyredón. Hasta que se vaya la corte, que se vaya, que se termine el lawfare, que es parte de la política exterior norteamericana en toda América Latina. Se tiene que terminar esta basura y no se va a terminar por roscas, no se va a terminar con cosas espasmódicas, se va a terminar con lucha, que seamos protagonistas en las calles. Por eso tenemos que tomar conciencia, sigo nosotros, Cristina es todos nosotros, lo que le hagan a Cristina nos lo hacen a todos nosotros. Y me parece extraordinaria la posición de Cristina hoy, haciendo una enorme apelación a la verdad. Porque miren, yo por Cristina pongo las manos en el fuego, pero por su honestidad, por su calidad humana, por sus calidades como dirigente, por su visión política, me parece una tipa extraordinaria que no se merece esto. Y bueno, fue capaz hoy de denunciar y poner sobre la palestra los vínculos de López con el macrismo. Está bien, López revolvió los bolsos, pero los 9 millones de dólares se los dio Calcaterra, el primo de Macri. ¿Estamos? Y esos tipos, muerto Néstor, ese tipo pactó con el macrismo y hizo lo que hoy denunció Cristina. Así que les pido a todos que tomemos conciencia que esto no se resuelve con... Ahora sí, ahora seguimos con eso. Hace 45 años nos imponían el plan Cóndor, los militares, el genocidio, el modelo neoliberal conservador, de exclusión y muerte. Y empezaba el saqueo, ¿no? Habría que recordar por estas horas el papel de SOCMA, la autopista 25 de mayo, y papá Macri recaudando para Macera. Digo, hoy, 45 años después, tenemos esta realidad, ¿no? Esta realidad que se llama lawfare, antes usaba los militares, ahora usan los jueces, el poder judicial. Un poder judicial totalmente entregado a los peores intereses, a los más podridos intereses económicos. Estos mismos jueces que le hacen esto a Cristina son los que avalan miles de cautelares para las importaciones, son los mismos que, bueno, practican una serie de cuestiones que ya son inaguantables. Hay que recuperar el poder judicial para la democracia y la república de los argentinos. Poner un punto ahí. Esto se resuelve con el pueblo en la calle, con todo el pueblo en la calle. Días enteros, si es necesario, hasta que se vada la Corte Suprema. Que se vadan. Ya mismo, ¿eh? Ya mismo.